Música Entiendo por toda la galaxia Doñana no se vende, Doñana se despiende Doñana no se vende, Doñana se despiende Multinacionales para cinco sociales Doñana, Doñana, Doñana no se toca Y Doñana, Doñana Doñana no se toca Multinacionales Renovables, sí Doñana, Doñana, Doñana no se vende Doñana, Doñana, Doñana no se toca Doñana, Doñana, Doñana no se vende Doñana, Doñana No se toca Doñana, Doñana No se toca ¡Toyana! ¡Toyana no se toca! ¡Toyana no se toca! ¡Toyana no se toca! ¡Multinacionales parásitos sociales! ¡Multinacionales parásitos sociales! ¡Multinacionales parásitos sociales! ¡Toyana no se toca! 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 Gracias. 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 Gracias.